Santo Evangelio de hoy Miércoles 24 de enero de 2024 Primera lectura Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán Ve y háblale a mi siervo David Así dice el Señor ¿Eres tú quien me vas a construir una casa para que sea morada mía? Desde el día en que hice subir de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy Yo no he habitado en casa alguna Sino que he estado pregrinando de acá para allá Bajo una tienda como morada Durante todo este tiempo que he pregrinado con todos los hijos de Israel ¿Acaso me dirigí a algunos de los jueces a los que encargué pastorear mi pueblo Israel Diciéndoles ¿Por qué no me construyes una casa de cedro? Pues bien, di a mi siervo David Así dice el Señor del Universo Yo te tomé del pastizal De andar tras el rebaño Para que fueras jefe de mi pueblo Israel He estado a tu lado por donde quiera que has ido He suprimido a todos tus enemigos ante ti Y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra Dispondré un lugar para mi pueblo Israel Y lo plantaré para que resida en él Sin que lo inquieten Ni le hagan más daño los malvados Como antaño Cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel A ti te he dado reposo de todos tus enemigos Pues bien, el Señor te anuncia Que te va a edificar una casa En efecto, cuando se cumplan tus días Y repose con tus padres Yo suscitaré descendencia tuya después de ti Al que salga de tus entrañas Le afirmaré su reino Será él quien construya una casa a mi nombre Y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre Yo seré para él un padre Y él será para mí un hijo Si obra mal, yo lo castigaré con vara Y con golpes de hombres Pero no apartaré de él mi benevolencia Como la aparté de Saúl Hay que aleje de mi presencia Tu casa y tu reino Se mantendrán siempre firmes ante mí Tu trono durará para siempre Natán trasladó a David Estas palabras y la visión Palabra de Dios Salmo responsorial Le mantendré eternamente mi favor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David Mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono Para todas las edades Le mantendré eternamente mi favor Él me invocará Tú eres mi padre Mi Dios Mi roca salvadora Y lo nombraré mi primogénito Excelso entre los reyes de la tierra Le mantendré eternamente mi favor Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Le daré una posteridad perpetua Y un trono duradero como el cielo Le mantendré eternamente mi favor Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar Otra vez junto al mar Acudió un gentido tan enorme Que tuvo que subirse a una barca Y ya en el mar se sentó Y el gentido se quedó en tierra Junto al mar Les enseñó muchas cosas con parábolas Y les decía instruyéndolos Escuchen Salió el sembrador a sembrar Al sembrar Cayó algo al borde del camino Vinieron los pájaros Y se lo comieron Otra parte Cayó en terreno pedregoso Donde apenas tenía tierra Como la tierra no era profunda Brotó enseguida Pero en cuanto salió el sol Se abrazó Y por falta de raíz Se secó Otra parte Cayó entre abrojos Los abrojos crecieron La ahogaron Y no dio grano El resto Cayó en tierra buena Nació Creció Y dio grano Y la cosecha Fue del treinta O del sesenta O del ciento Por uno Y añadió El que tenga oídos para oír Que oiga Cuando se quedó a solas Los que lo rodeaban Y los dos se le preguntaron El sentido de las parábolas Él les dijo A vosotros Se les ha dado El misterio del reino de Dios En cambio A los de afuera Todo se les presenta En parábolas Para que Por más que miren No vean Por más que oigan No entiendan No sea que se conviertan Y sean perdonados Y añadió No entienden Esta parábola Pues como van a conocer Todas las demás El sembrador Siembra la palabra Hay unos Que están Al borde del camino Donde se siembra La palabra Pero En cuanto la escuchan Viene Satanás Y se lleva la palabra Sembrada En ellos Hay otros Que reciben la semilla Como terreno pedregoso Son los que Al escuchar la palabra Enseguida La acogen Con alegría Pero No tienen raíces Son Inconstantes Y cuando viene Una dificultad O persecución Por la palabra Enseguida Sucumben Hay otros Que reciben la semilla De entreabrojos Estos son Los que escuchan La palabra Pero los afanes De la vida La seducción De las riquezas Y el deseo De todo lo demás Los invaden Ahogan la palabra Y se quedan Estéril Los otros Son los que reciben La semilla En tierra buena Escuchan la palabra La aceptan Y dan Una cosecha Del treinta O del sesenta O del ciento Por uno Palabra Del Señor Señor Hoy vienes A la tierra De mi alma Dispuesto a sembrar Tu mensaje En ella Te pido Ayúdame A escucharte A aceptar Tu palabra A configurar Mi vida Con ella Concédeme Ser una persona Buena Que produzca Fruto abundante Por saber Acoger Y transmitir Tu gracia El campo Sigue dando Sus frutos Nadie ve La acción Lenta Pero segura Del germinar De las semillas Sembradas Eso no es Ningún Pretexto Para decir Que no se Recogerá Nada Durante La cosecha Los frutos Se ven A su tiempo Y hay que Saber Esperarlos La semilla Sembrada En este pasaje Es la palabra Del Señor Él mismo Nos explica El significado De esta parábola No tenemos Que quedarnos Solo Con el significado Tenemos Tenemos que Bajarlo A la propia Vida Hay que Ver Cuantas veces Recibimos La semilla Y Ha dado Su fruto Para esto Es Esta parábola Cristo Nos da La oportunidad De ver Cómo Estamos Correspondiendo A su Llamado Cómo Lo hacemos Parte De nuestra Propia Vida Si queremos Que la semilla Del fruto Más abundante Hay que Poner En práctica Todos los consejos Que Cristo Mismo Nos ha Dado Hoy Y lo Primero Es acogerla Todos los Días Preservarla Contra las manos Del maligno E irla Cuidando Todos los Días Hasta Que De su Fruto Hay que Dar El ciento Por uno De los Frutos Que Dios Quiere De nosotros Así Estaremos Más Cercanos A la Felicidad En Conclusión El Santo Evangelio De hoy Nos invita A escuchar La palabra A divulgarla A ponerla En práctica Y así Con el Tiempo El Resultado Esperado Llegará Para Satisfacción De nosotros Señor No permitas Que en mi Vida Se vaya Ahogando La semilla De la fe Concédeme Descubrir Cuáles son Esas piedras Esos espinos Que la impiden Crecer Haz que me Deshaga De todo Lo que seca La tierra De mi alma Y me impide Dar frutos De oración De apostolado Y de caridad Queridos hermanos Les agradecemos Por su compañía En este Santo Evangelio De hoy Si aún No perteneces A nuestra Comunidad Te invitamos A suscribirte A este Canal Bendícenos Con un Like Y un Comentario A este Video No olvides Activar La campanita De notificaciones Y también Te invitamos A compartir Este video Con tus Familiares Y amigos Que necesiten De una Ayuda Espiritual Nos despedimos Con la Bendición De Dios En el Nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén